Fue el resultado de las fuertes lluvias registradas en La Libertad. Un derrumbe ocurrió a la altura del kilómetro 29 de la carretera al puerto. Las piedras, lodo y vegetación que cayeron de un paredón bloqueó por completo los tres carriles de la arteria por varios minutos. Cuando nosotros nos presentamos al lugar estaban los tres accesos, porque son tres carriles los que están acá y los tres estaban bloqueados totalmente. Entonces con el personal que nosotros andamos, que son como alrededor de 20 personas, decidimos quitar las pequeñas piedras o las piedras que podíamos remover para habilitar un tramo. Cuadrías del Ministerio de Obras Públicas acudieron a remover las moles que por fortuna no aplastaron a ningún vehículo. Porque cuando nosotros nos percatamos de esto no había ni personas ni vehículos involucrados en el percance. Afortunadamente, por años. Materiales, solamente el susto de algunos automovilistas que se encontraron con eso fue que estaba totalmente colapsado. Otra emergencia de inundación se reportó en el puerto de La Libertad, pero pudo solventarse. Frente al parqueo de Mitur, del muelle artesanal, estaban dos vehículos detenidos a media laguna, porque ahí es una laguna la que se hace. La lluvia tomó por sorpresa a muchos salvadoreños que no se esperaban la cantidad de agua que se registró y la fuerte intensidad, así como su prolongado tiempo. Y eso que aún no inicia la temporada de invierno. Camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.